En otras noticias, estamos a pocos días de lo que va a ser la realización de la carrera nacional de canoas, un hecho sin precedentes a nivel deportivo en el corregimiento de Puerto Bogotá. Esta indudablemente será una competencia de mucha destreza y exigencia física para los participantes, donde tendrán dos días de competiciones directas, carreras de circuitos y la más esperada por todos, indudablemente será el espectáculo, la carrera de los 10 kilómetros sobre las aguas del río Grande de la Margarita. ¡Suscríbete al canal! Festival Nacional de la Canoa, del 18 al 19 de marzo. ¡Te esperamos!